El día de hoy se dio a conocer que ya giraron una orden de aprehensión contra el exjefe de plaza del cártel del gobierno de Nayarit, Roberto Sandoval. Hay una novedad, sin embargo, en todo esto. La novedad es que no solamente van por él, sino también por una de sus hijas o por su hija. Resulta que el día de hoy la Fiscalía General de la República dio a conocer que ya obtuvo órdenes de aprehensión en contra de este delincuente Roberto Sandoval, exjefe de plaza del cártel del gobierno de Nayarit, y también contra su hija, una mujer de nombre Lidy Sandoval López. Y era algo que tenía que llegar, incluso creo que se tardaron, se veía venir. Ahora el problema va a ser que los agarren otra vez a buscarlos hasta que los detengan. Él está señalado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con los medios, un juez federal consideró que el delito, materia de la solicitud de la orden de aprehensión, es de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit. Todavía no nos dicen cuánto es, pero esto ya nos lleva a imaginarnos cuánto se robó. Es que es increíble cómo, por ejemplo, el caso que creo que es más claro de todos estos delincuentes que hemos visto es el de Javier Duarte. O sea, el quebranto al Estado de Veracruz por parte de Duarte no fue de unos cuantos miles de pesos que ya serían ofensivos, sino de decenas de miles de millones de pesos. ¿Está alguna información relacionada con este delincuente en la que dicen que fue arriba de 80 mil millones de pesos? Es muchísimo dinero. Es más o menos el presupuesto de un año completo del Estado. Se robó Javier Duarte el presupuesto de un año del Estado. Pues bueno, por lo que dice esta orden que está girando este juez y solicitó la Fiscalía General de la República, podría tratarse de algo igual. Es que las palabras son fuertes. Dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento de la economía y en detrimento económico de las finanzas públicas del Estado de Nayarit, se dio a conocer que existen datos de prueba, tanto en el Fuero Común como en el Fuero Federal, de su presunta vinculación con diversas personas que ya han sido detenidas en un país extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Se sabe de Estados Unidos estas capturas que lo han señalado de participar en el negocio. En ese sentido, el juez consideró que sólo a través de una orden de aprehensión se logrará atraer ante la justicia a estas personas y con base en los mandamientos judiciales y en los procedimientos a los que haya lugar, se podrá buscar la colaboración de otras instituciones para el cumplimiento de las órdenes, además de pedir a la Interpol emitir una ficha roja para su localización. Yo creo que Roberto Sandoval ya no está en México. Supongo que se peló, supongo que va a ser complicado otra vez detenerlo, encontrarlo primero, detenerlo luego el trámite de la extradición, porque pues todo eso lleva tiempo, pero pues era algo que iba a ocurrir tarde o temprano. Miren, si la Fiscalía General de la República se decidiera a trabajar, que a veces lo hace, a veces se hace como la mamá del muerto, fácil podría pedir orden de detención contra todos los exgobernadores que en este momento ya dejaron su cargo. Todos, todos, pues si son una cuna de ladrones, todos vienen de ahí de robar, se enriquecen brutalmente. Se fueron multimillonarios del cargo después de seis años, cuatro años, cinco años, lo que hayan estado en el poder. Me estoy acordando de un caso que es poco mencionado, muy poco mencionado. Ustedes se acuerdan del gobernador de Michoacán, que el que salió antes de que llegara Silvano, bueno hubo ahí un interinato, Fausto Vallejo. Ese señor que estuvo pues poco tiempo porque se enfermó, hasta le pagamos una cirugía, le pusieron órganos nuevos a costa del erario, ¿no? Ese señor se enriqueció de una manera brutal en dos años que estuvo en el cargo y no, nadie menciona de él, nadie, nadie. Pues no vimos a su hijo, al Gerber. ¿Qué estaba haciendo el Gerber? ¿Con quién se reunía? O sea, todos, todos tienen cola que les pisen. Pues bueno, esperemos que lo encuentren a Roberto Sandoval pronto y que sea detenido. Habría que informarnos de qué están acusando a su hija. Esto es interesante. Qué familia, ¿no? De delincuentes. ¿Cómo involucras? Vean nada más el tipo de principios, entre comillas, que tienen estos tipos. ¿Cómo involucras a tu hija en tus negocios ilegales? A tu hija, con el riesgo de que la puedan detener, que ya está ahí la orden. No les interesa. Eso habla mucho del tipo de personas que llegan a los gobiernos. Eso habla muchísimo. Pues bueno, esperemos que lo detengan. Saludos compas. Gracias por ver el video.